Ay, finalmente, después de tanta búsqueda, ya me encuentro en la propia factoría de Tampa. Oh, cago, así que no se hable más. La receta de ustedes, ¿cómo lo hacen? Bueno, la receta, la verdad, es una receta brasileña que tenemos acá y tenemos merengue, un cookie dough crust. Merengue, un pie, imagínate.